...el hermano de Néstor Jópez. Si usted es profesor o maestro, no margine al alumno que le trae problemas. O que integrarlo al resto del curso, o interesarlo aún más en su materia. Ignorarlo o segrearlo, es apartarlo aún más del lado feliz de las cosas. Para volcarlo inmediatamente hacia el otro lado, oscuro. En el que, entre otros males, lo está esperando la droga. Hablamos de SIDA. El virus de SIDA no se transmite por compartir vasos, tazas, platos o bombillas de mate. Tampoco presenta el riesgo una pileta de club, un inodoro, un teléfono. La saliva, la transpiración, la orina, las lágrimas, no son vías de transmisión del virus del SIDA. No se contagia al dar la mano, al abrazar o al besar. Si vencemos nuestros prejuicios, venceremos al SIDA. SIDA, que no te sorprenda. Si amamos la vida, ¿por qué nos pasa esto? Con toda seguridad, cada uno de nosotros habrá padecido, más de una vez, una descarga de este tipo. El verdadero drama que crean estas emanaciones es, precisamente, la suma de todas ellas. Reflexionemos sobre el daño que causamos con esto y comencemos ya a purificar el aire de Rosario. Canal 5. En cadena con la vida. Usted y nosotros, unidos en acción. Sábado 18. Primer aniversario de Punta Brown. Una noche especial de fabulosos Cadillac y su nuevo material. Con todos los regalos que tuviste durante un año, por encima de todo. ¿Usted sabía que en la ciudad de Rosario se consumen mensualmente 500.000 botellas de plástico y aluminio? ¿Que no se degradan y en consecuencia contaminan? Este jueves tenemos un informe al respecto. Argentina, Alemania, Alemania, Argentina, la final de Miami, su resultado y el análisis. Además vamos a estar con los vecinos de Arroyo Seco, atención, eh. En Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, y la gran posibilidad de un gas a cero kilómetros. Este jueves, a la una de la tarde, en avión. Este jueves, a las 21.30, gran fiesta de San Lorenzo, inaugurando el nuevo gasómetro San Lorenzo Universidad Católica de Chile. Un partido especial con toda la emoción de la vuelta a casa de los gauchos de Boedo, después de 14 años. Un sueño hecho realidad para la gente de San Lorenzo. Este jueves, a las 21.30, en directo, San Lorenzo Universidad Católica de Chile. Aquí en Canal 5, el canal de todos. Vea, usted nunca tuvo cara, ni tuvo nunca vergüenza, así que no jodamos. Sáquenme a ese narcotraficante de la quinta que me metió de prepo. Primero, no se lo metí de prepo. Segundo, no está demostrado que el pobre hombre sea un narcotraficante. ¿Esperás a alguien hoy? Bueno, tanto que esperamos, no, pero... No sé si aparece alguien. ¿Ah, sí? Ah, bueno, en ese caso voy a hacer dos bollos. Bueno. Por las dudas. Dale. ¿Qué pasa, don Chiqui? Rájemos, rájemos, haga mi caso. Mi cuñado tenía razón. Este tipo está en la blanca. Mi cuñado, con Ricardo Darínez y Luis Eparantoni. Este viernes, a las 9 de la noche... Mi cuñado. Mi cuñado. Por Canal 5. El canal de todos. Llorando. Se siente, se siente, empieza por los pies. Subite al ritmo, no lo podés perder. Se viene, se viene, no hay una explicación. Es un sentimiento que está en tu corazón. ¿Por qué? Una noche es una noche. Quiero... La noche es una noche.